La comunidad del Colegio Mutualista Shishilo, en sus tres niveles de estudiantes, fue protagonista de una campaña solidaria junto a la Legión 501 Organización Internacional, que reúne fans del universo de la Guerra de las Galaxias. El objetivo fue donar a la Casa Hogar del SEPSI, Centro Provincial de Salud Infantil y su Asociación Civil Cooperadora, pañales, alimentos, ropa de abrigo y mantas. De esta manera, se ha cumplido el propósito de poner en valor la solidaridad como oportunidad única de enseñanza y de aprendizaje, desarrollar habilidades de trabajo en equipo, favorecer la integración grupal para facilitar el alcance de metas comunes y establecer redes comunitarias entre diferentes instituciones.